Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Él es el Sargento David Moreno y esto es Operación Policía. Hola, soy el Sargento David Moreno y el día de hoy les tenemos un programa bastante emocionante, donde ustedes patrullarán con nosotros. Y ahora vamos a la ciudad de Greeley, en el estado de Colorado, donde policías intentan detener un auto robado. El sujeto se dio la fuga, pero los oficiales lograron lanzar un dardo con un magneto que les envía a los oficiales la ubicación del auto. Un sistema de GPS. El auto fue encontrado por medio del sistema. Los oficiales llegan a la escena y se topan con el sujeto que tiene otro auto robado. Los policías lo encaran y el sujeto se sube al auto robado y arrastra a un oficial. ¡Vamos a ver este intenso caso! ¡Vamos! 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 Al final, el sujeto de 34 años de edad estaba en posición de dos autos robados. Le dan órdenes de que se detenga y el sujeto intenta darse la fuga. El sujeto arrastra al oficial y el oficial cae al suelo, se levanta con su pistola y en ese momento el sujeto levanta las manos y se rinde. El sujeto fue arrestado sin incidente. El sujeto era un fugitivo por varias órdenes de arresto de felonía, por robar autos, por posesión de drogas, por manejar con su licencia suspendida y por varios robos. Esa información no lo sabían los policías cuando hicieron contacto con él. Ahora el sujeto enfrentará más cargos por agredir a un policía y arrastrarlo, por estar en posición de autos robados y por resistir su arresto. El oficial sufrió heridas menores en su caída, pero no pasó mayores. Lo bueno es que no sufrió heridas graves. No le dispararon porque el sujeto se rindió en cuanto vio la pistola. Y los que le echan mentiras, pues a los que les va mal.